Me estoy portando mal Ella empezó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como en la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer si no la veo más Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que a mi edad también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer si no lo veo más La, la, la... ¡Lalalalalala!